Ante las diversas actividades que se desarrollan en la entidad deportivamente, afirma el titular del INCUFIDES, Martín Barraza, que ésta se está trabajando con la Secretaría de Turismo para fomentar los deportes como el ciclismo y el skateboarding como una buena medida de turismo deportivo de atracción y así difundir a Zacatecas en planos nacionales e internacionales. Sí es bueno, estamos trabajando de manera coordinada el Secretario de Turismo y un servidor, estamos tratando de traer eventos deportivos, como ustedes saben ya se hizo el medio maratón de la plata en este pasado mes de abril, estamos viendo la posibilidad de traer el campeonato nacional de Duatlón a Fresnillo y Zacatecas, la posibilidad de traer el panamericano de ciclismo lo hicimos en la categoría elite, la federación nos ofreció la categoría juvenil, nosotros ya no tenemos recursos y sin embargo la Secretaría de Turismo nos dijo si es para traer turismo y sobre todo extranjero, nosotros te ayudamos al igual que la Secretaría de Educación, vamos a platicar con ellos, está por venir una visita de la Federación Mexicana de Ciclismo para ver en donde se puede llevar a cabo el evento juvenil, vamos a hablar con el Secretario de Turismo para decirle esto es lo que cuesta y saber si en verdad está puesto para llevar a cabo el evento, el evento va a costar alrededor de un millón y medio de pesos, si vienen los mismos países que vinieron para la categoría elite, alrededor de 20 países representados en la rama varonil y femenil y yo creo que es una buena oportunidad para que Zacatecas se abra al continente. Bueno, una de las ventajas es que estamos en el centro del país y todos los estados pueden venir, en cuanto a deportes extremos estamos en pláticas con la CONADE, en los juegos populares existe la posibilidad de traer el evento de skate y ese evento puede ser o aquí en la unidad deportiva Benito Juárez o bien en el skate park que está en Jalpa recién construido, se tuvo ahí un evento de inauguración en Jalpa donde vino gente de Jalisco, de Aguascalientes, de San Luis, de Zacatecas, de Durango y creo que puede ser un buen atractivo para tener turismo alternativo, no nada más el turismo comercial o el turismo de museos o el turismo de negocios. El deporte también es una buena fuente para el turismo local, mantiene fuentes de empleo tanto en hoteles como en servicios como en compra de souvenirs y en ese sentido creo que el Instituto del Deporte está haciendo su tarea. Con imágenes de Alberto Hernández para The 15 Noticias, Oscar Hernández.